Y ahora a gozar con Fabio Acevedo Yo les digo que es pa' calentarme bien Porque así somos los machos que nos gusta responder Nos tomamos unos tragos y ahí sí que se tengan bien Nos tomamos unos tragos y ahí sí que se tengan bien Yo no violo, no son saco, mi pecado es conquistar A toditas las que quieran de pronto conmigo estar Venga para acá muchachas, si es que les gusta beber Y también hacer cositas cuando ya caliente estén Si por esto me critican yo no me voy a morir Pues la crítica y la envidia de quienes me ven surgir Porque no quiero que digan que me parezco es un gay Pues eso dicen toditas, uno no se porta bien Si por esto me critican yo no me voy a morir Pues la crítica y la envidia de quienes me ven surgir Porque no quiero que digan que me parezco es un gay Pues eso dicen toditas, uno no se porta bien Y si les quede gustando a la orden yo estaré Pa' calmar el apetito que el aguardiente les dé Y si es que quieren conmigo de pronto ir más allá Por eso las busco buenas para no quedarse mal Porque así somos los machos que nos gusta responder Nos tomamos unos tragos y ahí si que se tengan bien Porque así somos los machos que nos gusta responder Nos tomamos unos tragos y ahí si que se tengan bien Nos tomamos unos tragos y ahí si que se tengan bien